Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Aprendiendo HTML El día de hoy vamos a ver algo muy sencillo que es como crear o agregar comentarios en nuestro HTML Entonces por eso vamos a crear nuestro nuevo documento La clase 9, comentarios.html Primer paso, creamos nuestra estructura, ya vimos que es HTML5 en Visual Studio Y vamos a poner aquí un título nuevo H1 Esto es un título Vamos a poner otro título Esto es un título también Ok, yo salvo esto A ver el archivo Y bueno, aquí está lo que puse Los comentarios es igual que en cualquier otro lenguaje de programación Es una manera de decirle a los intérpretes, compiladores, en este caso exploradores de internet Que lo que está entre estos símbolos que definen un comentario Que esto no lo hagas, que esto no lo ejecutes, que esto no lo muestres, que esto no lo mapees Como lo quieras llamar ¿Cómo hacemos esto? Es muy sencillo Si tienes Visual Studio, que espero que sí Simplemente es Control y llave Si ven, nos crea esto Lo que quieren escribir ustedes es Menor que Admiración que cierra Menos, menos Visual Studio nos pone automáticamente el final Todo lo que pongamos aquí, no importa que sea De hecho si ven, si pongo cualquier cosa dentro de esto Si quieren ver las sugerencias Porque Visual Studio dice Ok, esto es un comentario Entonces no está haciendo el código Puedo poner que lo quisieran Esto es un comentario Lo salvo Y vean Ya no aparece nada Entonces no voy a explicar más Porque en teoría ya saben que es un comentario Ya saben para qué sirven Entonces es la manera con la cual los creamos En Visual Studio En HTML Los quieren quitar De nuevo Control Y llave que cierra Los quitamos Y de hecho no me quito el último Vamos a quitar primero este Y este también Bueno Así empezamos Los quitamos Sencillísimo Espero que no necesite más explicación al respecto Todas con ayuda que tengan un mensaje aquí Y nos vemos en el siguiente video Adiós